Preestreno ofrecido por Días de Cine el pasado martes en Madrid. Un público numeroso y una nutrida representación del equipo de la película, con su director Paco Caballero al frente, se dieron cita en el Palacio de la Prensa. Es algo que te pilla por sorpresa. Hola. Esta noche fochamos todos juntos. Y de la noche a la mañana, le da un vuelco a tu vida. Pero esto es como un escape room, ¿no? Tal vez sea la comedia más desinhibida del verano, como reza su publicidad y como promete un poco engañoso el cartel. Pero Donde Caben Dos, a pesar de su aspecto sexy y calentón, en el fondo hubiera podido titularse como aquella película de Gómez Pereira, pero invertidos los términos. ¿Por qué le llaman sexo si quieren decir amor? ¿Puedes saber de qué coño va esto? En un club de intercambio. ¿De intercambio? ¿De parejas? Estabas con Cama, Cristina. Si hubiese estado aquí, ya te digo yo, me acordaría fijo. ¿Os acordáis? ¿Por qué le llaman sexo cuando quieren decir muchas cosas? Yo iría más ahí. O sea, me iría más a una cosa que efectivamente el club de swingers es una excusa para ver qué va buscando cada persona a este club. Bueno, oye, no, tranquila, porque sí que es verdad que hay mucha gente que viene aquí por falta de pasión, ¿eh? Ya. Lo que pasa es que no es nuestro caso, ¿verdad? Aunque no. En realidad sería, ¿por qué lo llamamos sexo cuando queríamos decir vida? ¿Sería algo así? Me ha sonado cursi nivel voy a vomitar, pero sin tratar de hacer demagogia sería, ¿por qué lo llamamos solo sexo cuando quiere decir vida? Cuando el sexo, es que el sexo y el amor llevan moviendo el mundo tantos años. Todo parece tan extraordinario que te lo follas a lo Titanic en el coche del baraje y por un momento has olvidado que llevas 15 años casada y que tu marido está sentado a tu lado. En realidad buscan amor, pero están encontrándolo, o sea, y lo encuentran allí, pero la manera, o sea, de donde viene cada uno, uno viene con un gran dolor y en realidad no quiere sexo, lo que quiere es amor. Yo ya sé lo que has venido tú aquí, crack. Te has venido a que te la chupen. Para eso sirve esta pared, ¿no? Lo que pasa es que a mí me parece un poco aburrido si solo la usamos así. Él va evitando el vínculo y realmente ese espacio le sorprende por completo con quien se encuentra al otro lado. Hacemos un plato. Si aciertas una sola cosa de cómo soy yo, me callo la boca y vuelvo al lío. Todo hecho. Es realmente una comedia romántica la película. O sea, tiene el envoltorio sexual, pero realmente al final la historia de Álvaro con Ricardo es una comedia romántica hecha en un sitio que aparentemente no vas a hacer nada romántico, ¿no? Aceptada esa premisa, donde caben dos manifiesta un puntito de atrevimiento en el plano teórico. Por un lado, dos matrimonios se reúnen en un domicilio particular con la aviesa intención de rebasar las barreras de las convenciones sociales. Abrimos la tienda y nos la encontramos en pelotas metida adentro de nuestro saco. Por otro, paralelamente, un abanico de parejas acude por separado a un centro de intercambio, tentadoramente llamado Club Paradiso, con motivaciones variopintas. El guión combina situaciones canónicas con equívocos y cruces imprevistos e indeseados, diálogos ágiles y una maquinaria de realización engrasada y funcional. ¿Qué me estás sobornando? ¿Sí? ¿Con cinco euros? Joder, eres dura negociando, ¿eh? Hay historias en las que se cuentan que hay algo mucho más emocional, incluso en si llega a practicar sexo, porque se llegan a contar otras cosas. ¿Es vuestra primera vez? Sí, sí, venimos a ver qué tal. Y hay historias en la película en las que cuentan lo necesario que es el sexo en la pareja, porque hay parejas que no tienen sexo. Y hay otras historias en las que cuentan que tener sexo solo con tu pareja pues no es lo que le alimenta el alma y le hace feliz. En este caso es mi personaje. Yo creo que Paco ha querido contar una historia donde los personajes son absolutamente libres, hedonistas, disfrutones, se dejan llevar, donde prima lo lúdico. Y no me da la sensación de que te esté diciendo esto es lo que hay que hacer, ¿no? ¡Ey! La película, en efecto, sostiene esa filosofía explícitamente. Pero también sugiere distintas lecturas subliminales, incluso contradictorias, que cada cual debe extraer. La moraleja sería que si el tiempo o la rutina en la pareja matan el deseo, lo mejor para mantenerla viva es permitir que el deseo vuele fuera de ella. Nunca pretendí que hubiera una moraleja, pero sí que es verdad que la peli tiene un mensaje, pero no intenta leccionar a nadie, ni decirle esto es lo bueno y lo otro es lo malo, ni nada por el estilo. Son maneras de vivir las relaciones libres y que cada uno haga lo que le dé la gana dentro de que no haga daño a nadie, ¿no? Es que a mi marido le pone mucho mirar. Para mí esta peli habla de la libertad, de la libertad afectivo-sexual y de que cada uno viva sus relaciones de sexo y emocionales como la entiendan ellos. ¿Qué haces? Vamos, dale. Quien lo apoya, lo apoya. ¿Jugamos o qué? ¿Puedes probar algo que te apetezca? ¿Qué te crees que es esto, una heladería? Hombre, no me lo pongas a huevo. ¿Qué calipos hay? No, la moraleja es, no hay una forma concreta de vivir el sexo. Viva la libertad. Viva la libertad sexual. Sí. Que empiece la revolución sexual. Sin embargo, tantas invocaciones a la libertad sexual se compadecen mal con una puesta en escena, tímida y mojigata en lo que se refiere a las situaciones eróticas. En Saint Peter, no talón de Aquiles de la libertad de expresión artística. Yo como una clase de humanos superior. Un poco reprimida la película. Bueno, no lo sé. Yo creo que lo que intenta es que sea blanca y luminosa la película. Era muy fácil caer en una peli, digamos, atrevida a niveles que pudiera oscurecer lo que yo quería contar. Te resumo, ayer nos cogimos un pedo que te caga. ¿Me dasteis a venir porque no follabais en casa o qué? Hoy empieza la revolución. Are you ready to go? Uuuh, uuuh, uuuh. ¿Alguien me puede desatar? ¿Alguien me puede desatar?